Cuando pierda todas las bandidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierda... ...que queremos convertir en un PDF de fondo de color. En este documento nos le damos a diseño y elegimos el color de fondo. Puede ser un negro y vemos que cuando ponemos negro automáticamente nos pone el texto en blanco. Elegimos una imagen, le damos a herramientas de imagen y elegimos el formato de imagen para que quede bien con el fondo negro. Por ejemplo, esta con un pequeño reflejo. Ahora pulsamos cualquier otra y dándole a la tecla F4 se repite el proceso hecho a la anterior imagen. Lo mismo con todas las imágenes que tenemos en el documento. Para que no quede extraño ese fondo blanco en las imágenes con el fondo negro del documento. Así podemos seguir sucesivamente pulsando simplemente F4 cada vez que pinchamos en una imagen. Bueno, el resultado nos ha dado un documento con fondo negro pero podemos cambiarle el fondo. El único problema es que al cambiar el color del fondo el texto no nos queda en blanco como ocurre en el negro. Y en este por ejemplo en azul lo que debemos hacer es ir a inicio, seleccionar todo el texto y entonces elegir el color del texto a blanco. Como veis tenemos el texto ya en blanco, no nos lo ha hecho automático pero nosotros lo podemos hacer y nos queda perfectamente el documento en blanco excepto la cabecera y el pie de página. Nos metemos en el pie de página, seleccionamos, cambiamos el color del texto en inicio y lo ponemos en blanco. Y lo mismo hacemos con la cabecera, seleccionamos la cabecera y de nuevo le damos a que el texto sea de color blanco. Automáticamente ya tenemos nuestro texto en blanco y nuestro fondo azul oscuro. Así podemos elegir el fondo de color que queramos. Le damos a diseño y podríamos elegir cualquier otro, por ejemplo este amarillo o un sepia. Y nos quedaría pues el fondo a nuestro capricho. Luego le damos a guardar como y lo elegimos como un documento PDF. Le damos a guardar, le ponemos el nombre, le voy a poner reflexión y refracción en sepia, guardamos. Y aquí tenemos el documento en PDF que vamos a obtener. Como vemos se nos ha quedado el fondo perfectamente de color, el texto en blanco y las imágenes con ese pequeño brillo que hacen que tenga buena presencia el documento en PDF. Espero que os haya interesado y que os sirva en vuestras exportaciones a PDF con fondo de color. Muchas gracias y no olvidéis suscribiros al canal.